Cada escuela, cada cuento Cada intento a mi libertario Cada espacio a lo que te traigo Cada beso, cada mal Cada ejemplo en cada palabra Para cada explicación Un buen ser al mar Para cada corazón Con tu nombre Se alimenta una estrella feliz Quien te nombra Hace un hueco en la sombra Y te alumbra de él Con la luz En una larga reunión Lleva y senta en tu puño Y nunca se enamorará Vivirá En cada instante Ser vivo En cada beso Y nunca se enamorará Vivirá Vivirá Y nunca se enamorará Y nunca se enamorará Y nunca se enamorará Vivirá Y nunca se enamorará Vivirá 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 ¡Gracias!